I used to be so beautiful, now look at me, my actions are... Habías preguntado otro que no respondimos, el de cómo le hacen para mantener su amistad. Ah, sí, eso no lo tienes razón. No lo respondimos. Estamos muy dependientes, ¿no? Pues sí, o sea, yo creo que si las dos siempre hay una que tiene algo que hacer y somos muy pacientes. Es tipo así, ¿no? A veces coordinarnos, pero... Y hemos trabajado mucho en la comunicación. Hablamos, sí, comunicamos, hablamos, decimos lo que nos gusta, lo que sentimos. Pero pues sí, creo que lo más importante es como frecuentarte, ¿no? Obviamente. Abrir tu espacio y pues la verdad lo disfrutamos mucho. Entonces, como que no debería ser ni un trabajo que tenemos que hacer. Sí, creo que nos gustaría hablar más de lo que nos terminamos viendo porque... Hablamos mucho, pero... No, 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 no. No, no, no lo pudiste decir mejor. ¡Yay! Y estoy en inglés, ¿eh? Amo, me encanta. Es que obviamente esta mujercita es ya así... Segurísima en el inglés. A mí me gusta, pero de verdad... No, ¿eh? Yo le he hecho así, fruta. O sea... Les doy fruta. Y si no... O sea, claro que puedo hablar inglés, pues me da pena. Dile, si me da pena. Yo me voy hablando en inglés, te lo juro. Me da pena. O sea, si la que fuera a hablar inglés de todos, les va a hablar. No, es que les juro... No, neta. Es que si me da pena, pero neta, no. Sí hablo. Sí hablas. Hablas muy canón. Ahora que le voy a hacer un mezcalito, ¡vabla! Oye, podríamos hacer perfectamente un matezcal. O sea, no lo sé, nunca lo he probado, pero es un sueño de la vida probar hacerlo. Ok. Y si sacas un libro juntas, sería súper genial. ¡Wow! Estás actually really great idea. ¿Te imaginas escribir como un libro? ¿Queremos escribir una película tuya? No sé. Eso sí, ¿qué vamos a hacer? ¿Queremos escribir una...? ¿Lo hicimos? Sí. Dale, dale, dile por ella. Sí. A ver, ¿qué digo yo? No, ¿qué digo yo? ¿No? No, 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 no. No, no, no. Estaba pensando que es... No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Ay, no, 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 no. Neta, miren. La verdad es que toda súper contentiva de una película y Maca llegó, neta no les queremos dar una fecha porque no la tenemos, pero les juro que sí o no, ¿verdad? Sí. Y nosotros estamos seriamente pensando en involucrarnos en la historia, ¿verdad? Y es todo lo que podemos decir porque ya saben cómo está. Ya saben. Bueno, que escribanle a Bardazano, a Laura Wills. Ya no pueden. Ya. Perdón, es que ya. De verdad, hoy, hoy Carlos nos escribió, ¿verdad? Sí, que hoy lo vimos. O sea, hace mucho tiempo que no habíamos hablado porque es así en una época que me he hablado para todos. Pero me realmente me he hablado. Me he hablado. Me he hablado. Me he hablado. De verdad, hoy, 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 hoy. Y hoy, 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 Ok, esto sale muy bien, ¿ok? ¿Estás lista? Hablen en argentino Ya me dio penado otra vez O sea, no, dale, dale, dale Vos podés Siempre me estás diciendo cosas en argentino Dale, gorda Dale, boluda Pero sos lo más Ay, amo Me hiciste muy bien O sea, estoy muy orgullosa de tu argentino Y tomas mate Y hazlo más Toma mate, boluda Hablo argentino Ya estás Ya estás Ok, ¿qué edad se...? Esto está bueno ¿Qué edad se llevan para ustedes Jules y Val? Sabemos que Jules tendría 18 Pero Val... Yo digo que Val tiene... Yo también ¿No? Sí, sí, sí Es un poquimás Es un poquimás Sí, por lo siento Sí, a ver A fuerza Sí No, no No Por qué Ajá O sea, estoy más cerca de casarme contigo Que con ningún otro ser humano En el plan ¿Cómo comprenderás? Pasa, pasa, amiga Pasa Sí, sí ¿Por qué? No I love you You love you You love you Who's button? Tenía una idea muy típica. No creo que haya una persona sola que está en el top y una sola que está en el bottom. Creo que tienen que cambiar. No sé. Eso es lo que es. Creo que es totalmente up to you. Estamos en el medio de la vida personal. Yo sí, bueno, pero... ¿Qué más les pongo? ¡Suscríbete al canal!